... ...sí, somos del mismo pueblo de Andrés... ...sí, ha cojado unos espárragos y está la temporada del espárragos... ...venimos porque nos enteramos sobre internet... ...que tenían una manifestación aquí en Pamplona sobre Andrés... ...y estamos aquí apoyándolo... ...sí, sí, la justicia no está para el pueblo, para nada... ...por unos robando como roban y paseándose por las calles... ...y otros manifestándose por cosas dignas para el pueblo... ...pues mira dónde se ve... ...también lo estamos comprobando allí en el mismo pueblo... ...también que no se puede manifestar por cosas de una dignidad... ...de un trabajo, de una casa, de cualquier cosa... ...y estamos oprimidos a los poderes fuertes... ...mandarle un recuerdo a los paisanos y que apoyemos a este hombre... ...porque él no ha hecho nada malo... ...nada mal hecho... Gracias por ver el video.